pues lo que se pueda es más, es más, le pido al equipo que nos grabe, grabenos me gustaría analizar esta circunstancia hasta el cansancio, fíjate que ayer el dirigente del PAN Marco Cortés, salió a decir en un discurso verdaderamente cuestionable, no sé si fue ayer o antier, pero salió a decir que Xochitl Galvez pues es una pobre mujer que vendía gelatinas que viene de la absoluta pobreza y que se enfrenta a la muy fifí de Claudia Sheinbaum esto insisto en un discurso verdaderamente cuestionable en el que quieren ensalzar a una señora a la que le encanta la payasada y que ha sido exhibida una y otra vez por sus ridiculeces, por sus mentiras, por sus contradicciones esa señora que usted tiene en pantalla, que se disfraza del presidente López Obrador que se disfraza de dinosaurio que se ha disfrazado de luchadora y hasta hecho este tipo de ridículos, fíjense en esta campaña que tienen con ella hasta rentaron un gimnasio le pagaron a gente para que fuera ese gimnasio y simularan de que de pronto en la arena en la que se presentó la luchadora Xochitl Galvez la gente de manera espontánea comenzó a sacar carteles a favor de Xochitl Galvez quien se puso hasta la máscara esta señora que incluso ha sido exhibida por López Obrador con vamos con datos el mismo presidente López Obrador la exhibió en sus conferencias de prensa mañanera asegurando que pues se enriqueció como funcionaria en tiempos de Vicente Fox de Felipe Calderón y como delegada de la ahora alcaldía Miguel Hidalgo pues obtuvo millones de pesos en contratos para sus dos empresas situación que le valió una demandota al presidente López Obrador por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial amonestaciones de aquí y de allá en el Poder Judicial incluso de un juez que lo sancionó y lo censuró circunstancias ahí que llevaron incluso insisto a los medios de comunicación corporativos del extranjero para victimizar a la pobre Xochitl Galvez en una circunstancia que mira querido Manuel querido público consentidor aquí en Estados Unidos allá en México y en China y en todas partes pues es corrupción el conflicto de interés es evidentemente corrupción esta señora nos ha intentado inventar la idea y bueno y la gente a su alrededor de que viene desde abajo que vendió gelatinas para salir adelante que pobrecita ella pues verdaderamente luchó para para tener lo que tiene y pues ha sido desmentida por su misma familia su misma familia ha dado a conocer que pues ella nunca fue pobre que ella nunca se tuvo que enfrentar a lo que ella dice en los en una cantidad exorbitante de reportajes de que tenía que cruzar kilómetros para llegar a una escuela esas imágenes que pone Don David en pantallas de la casa en la que creció según su primo que a mí me parece que es una casa de interés social ese mismo primo y su tía dicen no pues es que aquí está en este pueblo aquí está la escuela secundaria la escuela primaria la que asistió Xochitl Galvez y para nada tuvo que caminar kilómetros y kilómetros casi casi en la nieve para llegar a su educación pero es una humilde casa de Infonavit mi querido Toño exacto mira la humildad alguna vez yo nunca tenía una casa tan bonita así con su rejita su jardín etcétera 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 y bueno pues tenemos esta verdadera narrativa como la que es una palabra muy utilizada por los pseudo intelectuales hoy en día les encanta utilizar la palabra narrativa la palabra recuérdame cómo se llama esta palabra este anglicismo que es cuando te empoderas cómo se llama este es un les encanta usar un anglic bueno ahorita ahorita me acuerdo pero les encanta estas palabras que son mafufas mamadoras del día de hoy que es como la narrativa pues la narrativa la han estado intentando establecer ellos mismos para convencernos de que Xochitl Galvez es parte del pueblo y pues la verdad es que no más no me está poniendo por aquí tu tocayo Manolo Ibarra déjame ver resiliencia me cachó me cachó Manolo Ibarra resiliencia se dice la palabra resiliencia narrativa puras circunstancias chistosanas ahí para tratar de inflar a Xochitl Galvez y te decía no sé si tiene por ahí donde viene el video el infame de Marco Cortés salió a decir que Xochitl Galvez es muy pobre es una persona que viene de abajo mientras que Claudia Sheinbaum es una fifí mira mira esto ocurrió me parece que el fin de semana ahora ya me me acaban de corregir ocurrió el fin de semana y bueno quiero escuchar lo que opinas tú lo que viene el público consentidor porque no solamente con esas declaraciones nos vamos a ir sino con las declaraciones que se hicieron en el muy infame pues en el sitio de Chucho Chachayoteril latinos pero primero vamos primero vamos con esto Xochitl es una mujer sencilla Xochitl es una mujer exitosa que viene desde abajo que a diferencia de lo que pasa en Palacio Nacional que ahora resulta que los fantasmas del presidente se le aparecieron porque la candidata fifí que nació en cuna de oro y que representa a la oligarquía es esa corcholata Claudia Sheinbaum y la que es realmente del pueblo que nació en la pobreza que es de origen indígena y que se hizo a sí misma que no le debe nada a nadie más que a su trabajo y a su esfuerzo es la candidata de Acción Nacional y del Frente Amplio por México Xochitl Galvez consignante que me resulta a mí querido Manuel ver a un hombre blanco privilegiado diciendo que alguien más es indígena o sea fíjate si nos tenemos que aventar a esos hijos de su mal dormir hombres blancos que siempre han tenido estos micrófonos en los medios de comunicación corporativos salir con la reverenda mamada de que Xochitl Galvez es indígena además este hombre blanco privilegiado también lo va a decir es ofensivo no sé si qué opinas tú te lo vamos a platicar más a fondo me parece sumamente ofensivo que pues exploten una circunstancia que es podríamos decir incluso innata de los mexicanos la mayoría de los mexicanos compartimos orgullosamente mucho de nuestro mapa genético con nuestros pueblos originarios pero yo te aseguro que tú no vas por la calle diciendo oye pues a ver leanme los reporteros porque yo soy el analista indígena yo no voy por la calle diciéndome a ver véanme sin censura porque soy el periodista indígena no veo que la gente haga este tipo de circunstancias porque es inmoral es antiético evidentemente pero esa es la idea ¿no? quieren hacernos creer que esa señora que no se identifica con una etnia que no habla ninguna lengua indígena es indígena ha sido incluso rechazada por mismas comunidades indígenas me parece que hasta el momento no ha habido una comunidad que se aviente el trompo a la uña querido Manuel no ha habido una comunidad que diga sí sí Xochitl es parte de nosotros no no pero para nada lo que resulta tal vez más indignante es que en esta plataforma de choque chayoteril llamada latinos hayan invitado a los más despreciables de los despreciables igualmente ¿no? hombres y mujeres blancos privilegiados a escuchar a una señora que en en una muestra de pseudo intelectual absoluta tratara de justificar este planteamiento de Marco Cortés me 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 de verdad me 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 llama mucho la atención esto que vas a escuchar a continuación y que usted público consentidor va a escuchar a continuación en frente del muy racista de Lorenzo Córdoba quien había está grabado discriminando a nuestros pueblos originarios burlándose de ellos en frente del muy privilegiado Vector Aguilar Camín del pseudo periodista Carlos Loret de Mola mejor conocido como los montajes por la cantidad exorbitante de montajes que ha en los que ha incurrido y por algunos incluso ha ofrecido disculpas de Denise Dresser que también ha hecho comentarios verdaderamente discriminatorios que fue a hacerse hacer el ridículo a Ucrania a tomarse fotos en una enoteca bebiendo vino mientras pues supuestamente fue a cubrir la guerra y no sé qué ponen a una señora ahí a la que le generaron un personaje una señora vestida con un con un traje sastre con una playera de ACDC y tenis blancos a decir que en estas palabras que también me recuerda aquí Enrico Legorreta Enrique Legorreta también está la parte de storyteller además de resiliencia storyteller usa la palabra de la narrativa en el cambio de la narrativa se quiso implantar que todo lo que tuviera que ver con no sé no haber estudiado en el extranjero y etcétera estaba mal durante el sexenio de López Obrador y se convertía a alguien en fifí y que en todo caso la que es la chaera en esta contienda es Xochitl Galvez y que ahora van a tener que cambiar la narrativa a ver perdón he hablado mucho no me cree a mí escuche a la señora Carolina Hernández a la licenciada en artes plásticas Carolina Hernández en latinos da mucho imaginar al presidente imagínate que te la pasas todo el tiempo durante cinco años con un discurso de que los pobres son buenos y los ricos son malos los fifís y los chairos y dividiendo con esta narrativa y de repente resulta que tu candidata es turbo fifí y la contraria es bien chaira o sea en el imaginario bajo su misma narrativa bajo su misma narrativa Xochitl es la que vendía gelatinas y Claudia tiene un doctorado y se pide a Sheinbaum o sea no en Galvez estudió en el extranjero donde van a aprender solamente a robar entonces me imagino que también para él debe ser muy complicado haber construido cinco años una narrativa de cómo debe ser el chairo y cómo debe ser el fifí y cómo está y ahora le toquen dos candidatas que son totalmente lo contrario me interesa mucho saber cómo vamos a voltear esa tortilla y decir no se crean si está bien que vayan al extranjero bueno yo no recuerdo Manuel querido público consentidor que López Obrador haya dicho que los que van a estudiar al extranjero se vuelven ladrones fíjate he documentado la mañanera desde que comenzó no recuerdo una sola vez pero a lo mejor estoy equivocado a lo mejor la licenciada en artes plásticas Carolina Hernández tiene mayor razón que yo pero no recuerdo que haya dicho en algún momento que la gente que puede estudiar al extranjero se convierte de inmediato en rateros ¿no? ¿qué opinas Manuel? ¿ya para qué sigo yo con todo esto? ¿qué opinas de este tipo de circunstancias? fíjate que Dios digo para los que son creyentes ¿verdad Toño? Dios es muy grande porque si algo pensé que jamás íbamos a ver es que después de que Lorenzo Córdoba hablara pestes de los pueblos originarios de los pueblos indígenas hoy hable maravillas de Xochitl Galvez justamente por una artificialidad un asunto falsario carente de ética al hacerse llamar indígena ahora resulta que los racistas que los antipueblos originarios están a favor de los pueblos originarios ahora resulta en que los periodistas mentirosos están a favor de la verdad ahora resulta que los analistas como Denise Dresser que está a su lado no Víctor Trujillo sino Silva Herzog tú recordarás Jesús Silva Herzog está al lado de Denise Dresser le dan cabida a las palabras de Carolina Hernández como bien lo mencionas que es una becaria de latinos sin fun y fa no también ellos ya andan pensando en su relevo generacional desgraciadamente me temo que no es mejor que la anterior en materia analítica y sobre todo siguen igual en los estándares de ética no mira Xochitl Galvez le está pesando mucho lo que hizo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador bastó tan solo dos mañaneras para que el presidente hiriera de gravedad la reputación de Xochitl Galvez en cuestión de narrativa porque en efecto la historia que dice Marco Cortés que a mí me tenías muy tenso querido Toño con ese video dije no se vaya a caer no se vaya a caer como suele hacerlo en diferentes presentaciones del partido acción nacional Marco Cortés es un hombre que no tiene ni un pelo de tonto sigue con esta idea de que Xochitl Galvez es un ejemplo de superación personal es la representación del hechaleganismo cuando México es uno de los países más antimeritocráticos de la historia del mundo Toño aquí la retribución los ingresos la remuneración no corresponde a la intensidad y horas laborales a las horas de trabajo esa cuestión de la meritocracia incluso festejar la meritocracia en México es un me parece una falta de respeto porque ¿a quién vamos a poner como ejemplo de superación personal? perdón Arturo Elias Ayub ya se sabe como alguien se puede hacer millonario de noche a la mañana Carlos Slim el propio Carlos Slim claro véndeme algunas para estatales y yo también me convertiré en el primer hombre más rico del mundo ¿no? no es correcto en países de Latinoamérica presumir y romantizar las historias de superación personal disfrazadas de meritocracia no la tienen se llama tráfico de influencias no hay una sola mujer indígena en este país que cuenten con más de 1300 millones de pesos como si los contó en su momento Xochitl Galvez con los diferentes negocios a través de empresas que ella realizó en los últimos años bueno algunos años mi querido Toño con la película de Roma no Xochitl está profundamente herida hay que decirlo fue un buen yap del presidente Andrés Manuel López Obrador pero que entienda ahora quienes van a competir contra Xochitl que eso se acabó ahora hay que desmentir y hay que lograr desmontar esa es la clave desmentir y desmontar todo lo que vaya a ser la oposición de entrada está el discurso de que yo vendía gelatina soy pobrecita mejores personas y mejores analistas y mejores argumentos que un servidor el propio doctor Ángel Valderas de manera aritmética ha desmentido a Xochitl Galvez Renata Turrent ha desmentido a Xochitl Galvez de manera ideológica y muchos más lo van a hacer en el plano digital en el plano empresarial en fin Xochitl Galvez es bastante sencillo de desmontar vamos a ver si en los próximos meses no se crea un fenómeno de resistencia en el cual eventualmente pues ya no sienta lo duro sino lo tupido y cause un efecto un efecto adverso que lo dudo mucho pero vamos a ver qué sucede mi querido Toño si no y es que fíjese yo quiero que usted que nos ve y que nos escuche entienda que se le generan este tipo de sujetos y sujetas personalidades muy a la Kim Jong Un Kim Jong Il yo sí quiero que usted sepa que más allá de Xochitl Galvez de los políticos y etcétera también los medios de comunicación existe un culto de la personalidad gruesísimo y para ellos la imagen de sus personajes es muy importante les crean un eso ¿no? un personaje basándose precisamente en ideas como las de Broso Broso que es Víctor Trujillo el muy misógino de Víctor Trujillo que pues de pronto tuvo una cantidad impresionante de personajes en sus programas cómicos y etcétera termina con este de supuesta sátira política dura que se llama Broso y etcétera y ese es el ejemplo ¿no? de cómo es que en la televisión y en los medios de comunicación se quiere generar este personaje hacer algo con lo que la gente te recuerde la gente podrá recordar a Broso pues por su misoginia por su infamia por sus mentiras pero claramente lo tiene con la con la peluca verde y la nariz roja ¿no? Loret de Mola lo mismo ¿no? con su verlo así siempre como que muy aceleradito ahí ¿no? el en su típico trajecito y etcétera ¿no? todos tienen como que querido Manuel querido público consentidor una una especie de personalidad que con la que la gente los puede identificar que esto si me lo pregunta pues resta credibilidad ¿no? vale madres lo que nosotros seamos o como nos veamos ¿no? vale madres que nosotros estemos al frente de estos micrófonos estamos como moderadores aquí la voz más importante es la suya la voz de la gente que nos ve que nos escucha no la voz de los Toño Ruiz de los con mucho respeto Manuel de los Manuel Pedrero de los Carlos Loret de Mola de los Víctor Trujillo o de las Carolina Hernández ¿no? a quien pues evidentemente también le hicieron un un personajazo ahí ¿no? el ponerla ahí con un traje desastre playera de ACDC tenis blancos y etcétera esa es general un personaje alguien que la gente a lo mejor no conoce no sabe que es licenciada en artes plásticas por la Universidad de Guadalajara en artes plásticas ¿no? a lo mejor alguien se puede ir con la finta de que es una una analista política con una larga trayectoria columnista y etcétera pero bueno esta es la idea que les manejan para que uno piense que tiene algún tipo de credibilidad y que lo veamos como un cedo intelectual que utiliza palabras nuevas como narrativa como resiliente como ¿qué me ponían por ahí Enrique Legorreta? Storyteller ¿no? cosas así ¿no? eso a lo mejor y busca crear en la gente credibilidad cuando la realidad es muy distinta la realidad es pues es otra la gente no quiere ver ahí a un personajazo vestido de cierta forma o mintiéndonos y aparte asegurándonos que Xochitl Galvez es una chaera yo quiero nada más cerrar con eso mi querido Manuel y te quiero agradecer por haberte comunicado conectado con nosotros pues como tú eres como el queridísimo Manuel Pedrero que no es ningún tipo de personaje es Manuel Pedrero porque es Manuel Pedrero y se acabó alguien que efectivamente es muy controvertido de quien yo respeto muchísimo constantemente tú te enfrentas también a esas las mismas críticas que este tu servidor y quiero que sepas que estoy contigo querido amigo sigue así ¿no? la verdad es que pues así así pasa ¿no? así pasa cuenta con con mi apoyo siempre y te agradezco que te hayas sumado a esta a esta transmisión querido amigo maestro Toño Ruiz como siempre un privilegio también un fuerte abrazo querido Toño te agradezco mucho la oportunidad pues de poder hablar conversar y en una de esas sirve también para informarme querido Toño tal vez con la siguiente nota el propio lo que estábamos platicando hace rato se acaba de bajar Ricardo Monreal acaba de ceder en entrevista con Oscar Mario Beteta mira tú que se baja por la contienda la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y pues hay medio melancólico el propio Monreal dice que no tiene sentido presentarse si creen si creen que es lejano al presidente López Obrador incierto el futuro de Ricardo Monreal dice que se va a sumar a Claudia Schembeau pero de eso hacerlo hay un largo trecho entonces vamos a ver cómo resulta muchas gracias querido Toño te abrazo a la distancia te abrazo con el corazón y un fuerte abrazo a todos los miembros de la audiencia de Sin Censura recordarles de manera breve que si es de su disposición pues nos vemos más al rato a las cuatro de la tarde en el noticiero de Sin Máscaras en las redes sociales de un servidor y de los reporteros MX maestro a tus órdenes y servicio permanentemente muchas gracias ahí tiene usted al queridísimo analista político al queridísimo Manuel Pedrero aquí en Sin Censura si efectivamente en unos momentos más vamos a ir con ese breaking news tenemos hasta el audio vamos a analizar pero quería primero querido amigo agradecerte por comunicarte por estar aquí con nosotros ahí lo tiene usted el gran Manuel Pedrero quien considero en definitiva es a pesar de que le critiquen lo que usted quiera y etcétera es un joven con un coeficiente intelectual muy muy avanzado de verdad considero que ya en estos momentos es parteaguas en el comentario político en el análisis y pues por supuesto que es siempre un honor platicar con él aquí en Sin Censura